Federico Gutiérrez expresó que su instrucción es seguir combatiendo las estructuras criminales que hacen daño a la ciudad. Informó que hasta el momento se han capturado 1.800 criminales, de los cuales 60 son cabecillas de grupos al margen de la ley. Dijo que los criminales no pondrán en duda su lucha contra la ilegalidad. Estoy convencido que el camino de la legalidad es el correcto. Mi única instrucción ha sido combatir las estructuras criminales dentro de la legalidad. La imagen del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se ha afectado con la captura de su exsecretario de Seguridad. Su reputación sigue bien porque es un líder que le ha puesto siempre la cara a los problemas de inseguridad de la ciudad, sin intermediarios, indicó Juan Carlos Velásquez, experto en estudios políticos. Nos acaban de decir las encuestas que Federico sigue siendo un gran líder de Medellín. Creció cuatro puntos y está en el 86% de aceptación. La seguridad es su bandera.